Bueno, seguimos con la explicación. Aquí en la parte del sistema ya habíamos dicho que los valores generalmente son valores aritméticos y que no conllevan grandes cálculos. En realidad algo que es importante de acá es, pues bueno, esta información, así como se va tomando en punto de venta, la idea es que hagas una captura en un punto, termines de capturar todo lo que tengas que capturar, sales del punto de venta, sincronizas, y entonces la información llega a un servidor. Y yo ahí quiero como una recomendación de ustedes. En el caso de Multistop, no sé si su aplicación lo que hace es estar sincronizando automáticamente, simplemente por considerar el tema de donde no hay datos, ¿qué va a suceder? Es decir, acá algo que hacíamos era que se sincronizaba cuando empiezas tu labor, es decir, sincronizas al principio del día y terminas sincronizando cada vez que terminas un punto de venta. En realidad, con Multistop, no sé si debiera ser como que automáticamente esté sincronizando, que vaya guardando en un buffer, en una memoria aleatoria para que vaya sincronizando, o cuál es el método, ahí realmente algo de, uno de los valores agregados de ustedes es que tienen como ya cierta experiencia en esto, y la idea es que ese sea parte de los puntos fuertes. Las cosas que se deben checar en punto de venta, bueno, la parte de los valores, los cuestionarios es una especie de configurador que también vamos a requerir ahí, para efecto de subir cuestionarios, voy a ver si tengo aquí alguno. Esto lo voy a poner también en el documento, pero los cuestionarios básicamente es este... La idea es que los cuestionarios fueran configurables, de hecho se requiere que sean configurables, tendríamos un administrador, o más bien dentro del módulo de administración, tendríamos que tener como una especie de submódulo de configurar cuestionarios, y en este caso pues se podrían configurar cuestionarios, algo con lo que a lo mejor se podrían dar una idea es por ahí, les voy a dejar en la descripción del video la página de LimeSorby, por ejemplo, LimeSorby.org, que tú subes encuestas, digamos que las envías a n cantidad de rutas, a n cantidad de agentes que fueron configuradas, usuarios, y se aparecen diferentes cuestionarios. Como ustedes saben, para poder representarlos y para poder medirlos, generalmente estos cuestionarios deben de ser o de opción múltiple, o booleanos, como en este caso con sí y nos, y este es un ejemplo de ellos. Opción múltiple, booleanos, este vaya, tienen que ser preguntas cerradas. Cuando te empiezas a medir preguntas abiertas, se convierte en un problema, o en este caso, me parece que la misma herramienta de LimeSorby sería un buen, como un buen ejemplo de lo que se podría hacer. Para ser más específicos, sí se pueden meter preguntas abiertas, mi recomendación con los clientes siempre es que no lo hagan, pero el sistema tendría que tener esa capacidad de configurarse, ¿no? De opciones múltiples, de opciones y no, booleanas, de este, en este caso, de, digamos, todo el tipo de preguntas cerradas para poder configurar encuestas. Generalmente las encuestas se usan para poder hacer como un one shot, este, el, el one shot es como, algo que se tenga que medir, o que se tenga que saber de lo que está ocurriendo allá en punto de venta, pero que no necesariamente tienes en un ejemplo muy rápido, o muy gráfico, ¿no? Este, no necesariamente es algo que mide siempre que estés trabajando. Ok. Bueno, aquí yo, yo entraría a ver los cuestionarios de acuerdo a mi ruta, y pues me pongo a contestar, la demo se encuentra en toda la tienda, sí, la demostró de aporte el uniforme completo, bueno, puede ser que no, la estancia se encuentra armado, sí, mientras estuviste, observaste si la demo realice a bordo, sí, ok, incluso aquí, digamos que a nivel cuestionario, podría armar, este, el tema de, de tomar una fotografía, ¿no? Por ejemplo, si se toma una evidencia fotográfica del stand exhibido de la demo, ok, ahorita yo estoy emulando, pero obviamente ahí yo tomaría la fotografía, este, digo aquí ahorita, pues, estoy emulando, entonces no voy a tomar una foto, tomaría la fotografía, y, tendría que guardar, aquí en realidad yo creo que esto lo que debe pasar, es que si esté candadeado, de modo que no, puedas estar metiendo una foto que no sea realizada en ese momento, y en ese lugar, más adelante vamos a ver que necesitamos la, eh, la latitud y longitud, para tener georreferencia, para ver que realmente, esté en, en el sitio donde deben de estar, ¿no? los promotores, ok, en el caso le doy, no termino, le doy siguiente, ok, aquí por ejemplo me está botando, pero por el simple hecho de que, el tema de la foto, ¿no? me dice que es obligatoria, acá de hecho este, eso, eso está bien, ese digamos ese candado, el detalle es como yo estoy emulando, ahorita pues no voy a poder hacer, entonces por lo pronto, pues me voy a, me voy a regresar, ok, es un ejemplo de un cuestionario, de un one shot, o de algo que también de repente le llaman call book, lo podríamos montar aquí, ok, vámonos al tema de, el check in y el check out, esto yo aquí lo veo como muy, la verdad es que no, no, no me gusta mucho, pero al final es, es práctico, ¿no? ¿a qué me refiero con que no me gusta mucho? en este caso yo hablo de cómo se ve, no me gusta mucho, pero bueno, parte del, 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 el check in, se realiza porque, nosotros necesitamos saber, que la gente realmente esté, trabajando en el punto de venta, que le fue asignado ese día, a la hora que le fue asignada, me queda muy claro, que el GPS tiene un, más o menos, este, 200 metros, no, 150 metros de, de, puede haber ahí variación, no de, no necesariamente es exacto, como para mandar un misil, pero, si nos da una referencia, y con eso podemos también, más adelante sacar un reporte, o vamos a tener que sacar un reporte, de lo que es, este, si está o no está la persona, en campo, ¿no? en este caso, registrar entrada, registrar salida, ok, yo lo que voy a hacer, cuando entre a mi punto de venta, es registrar, en algún momento, algo que había pensado yo, era que, se fuera haciendo automático, por ejemplo, algo que puedes programar, en el GPS, es que se haga, cada 5 minutos, o cada 10 minutos, o cada 15 minutos, el tema con eso, es que, no es, muy, saludable, a veces, para la cámara, termina, o sea, la batería termina, consumiéndose, con, con mucho más, anticipación, ¿no? pero bueno, ok, de igual forma, a la hora de salir, pues, tendría que ser, mi, 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 check out, algo que sería importante, a lo mejor, sería aquí, tener un candado, ¿no? de si yo quiero, a lo mejor, sincronizar, este, que en este caso me diga oye no has hecho no has hecho check out entonces tienes que sincronizar o recuerda que tienes que hacer check out porque la check in tienes que hacer el check out no sé simplemente como tema de control ok yo ahí cuando termino toda mi mi labor sincronizo empieza a decir se sincroniza es importante que haya una barra o algo que siempre mantenga al usuario como este informándole en que va su sincronización o en que va su trabajo y bueno básicamente ese tipo de cosas son las que necesitamos en el sistema estoy viendo que no falta nada que es ok algo importante también es este el hecho de que no me deje ir sin fotos esto creo que no no lo había comentado el tema de las fotos más adelante vamos a necesitar como las fotos se toman como evidencia de lo que sucede en campo generalmente a los clientes les interesan diferentes cosas así como en los valores habrá gente habrá clientes que les interese más ver los precios que o donde haya agotamientos de repente que las ventas porque dependiendo la digamos que la estrategia de ejecución que tengan entonces este aquí la idea es como tener diferentes clasificaciones y también tener comentarios por ejemplo yo aquí esto de POP es de material que está en punto de venta si voy a tomar una foto de inventario o algo así este debería ser que yo pudiera clasificar algo que me gustaría mucho y que sería muy práctico es que este tipo de clasificaciones se dieran por cliente es decir que yo aquí como tengo un catálogo general que algo que fue que que nos sucedió acá en este desarrollo que hicimos para esta agencia o que me pasó acá en IP es como yo tenía este BPM en realidad lo que hicimos fue adaptar un flujo entonces este catálogo como de exhibiciones este termina siendo como termina siendo un catálogo único algo que me gustaría mucho que es algo que espero que ustedes me puedan ayudar con una sugerencia es o se va a manejar base de datos por clientes para efecto de que no haya esta este tipo de digamos de de estar como revolviendo las tipificaciones entre un cliente y otro o como se manejaría yo realmente a lo mejor no la mejor opción no es que se tenga base de datos por cliente sino que sea un enfoque del desarrollo si es un desarrollo a la medida sea un enfoque del desarrollo este multi empresa pues bueno simplemente tener esa esa clasificación para que no o esa separación de datos para que no pase este tipo de cosas eso con cada una cosa con cada digamos con cada cliente que se suba al sistema por ejemplo aquí no si quieres tomar foto a tu reporte de asistencia porque es una de las cosas que está pidiendo el supervisor tú ya lo haces yo aquí como dije bueno estoy este estoy ahorita emulando entonces no se va a poder ¿no? ¿ok? importante de este tema bueno de los datos el tema de que para que no consuma ancho en este caso pues más bien plan de datos si ancho de banda técnicamente no pero en este caso saben que el plan de datos se paga entonces es importante tener por ahí una calidad media de lo que manejan los teléfonos amarrar ese tema de algún modo para que sean este me parece que yo hoy tengo fotografías en este sistema de alrededor de 400 400 y tantos kb y se ven bastante bien y es así como se reportan algo más pesado para poder reportarlo en un ya cuando vayamos a la parte de explotación de esta información se va a volver se va a volver precisamente muy robusto y no va a ser muy práctico entonces algo que ya se ve bien y que de algún modo se puede reportar es eso pero bueno es importante que pueda tener una nota como para poder ahí este poner alguna este alguna observación eso es muy muy importante pero bueno es algo que que se requiere también vamos entonces a poder ok básicamente de esto de esto trata la el app este en el caso de ustedes multi-stop yo creo que es algo que ya tienen como muy amarrado es muy importante simplemente que tengan en cuenta que esto es como referencia no es necesariamente que quiero que se vea así exactamente yo al contrario quiero algo como innovador algo muy usable repito esa palabra bueno seguimos como que automáticamente esté sincronizando que vaya guardando en un buffer en una en una este memoria aleatoria para que vaya sincronizando o cuál es el método ahí realmente algo de uno de los valores agregados de ustedes es que tienen como ya cierta experiencia en esto y la idea es que ese sea parte de los puntos fuertes las cosas que se deben checar en punto de venta bueno la parte de los valores los cuestionarios es una especie de configurador que también vamos a requerir ahí para efecto de subir cuestionarios voy a ver si tengo aquí algunos que tener como una especie de de submódulo de configurar cuestionarios y en este caso pues se podrían configurar cuestionarios algo con lo que a lo mejor se podrían dar una idea es por ahí les voy a dejar en la descripción del video la página de LimeSorby por ejemplo LimeSorby.org este que tú subes encuestas digamos que las envías a n cantidad de rutas a n cantidad de gentes que fueron configuradas usuarios bueno seguimos con la explicación este aquí en la parte del sistema ya habíamos dicho que los valores generalmente son valores aritméticos y que no conllevan grandes cálculos en realidad algo que es importante de acá es pues bueno esta información así como se va tomando un punto de venta la idea es que hagas una captura en un punto termines de capturar todo lo que tengas que capturar este sales del punto de venta sincronizas y entonces la información llega llega a un servidor y yo ahí quiero como una recomendación de ustedes en el caso de multistop no sé si su aplicación lo que hace es estar sincronizando automáticamente simplemente por considerar el tema de donde no hay datos que va a suceder es decir acá algo que hacíamos era que se sincronizaba cuando empiezas tu labor es decir sincronizas al principio del día y terminas sincronizando cada vez que terminas un punto de venta en realidad con multistop no sé si debiera ser no esto lo voy a poner también en en el en el documento pero los cuestionarios básicamente es este quiero ver si tengo uno aquí ok la idea es que los cuestionarios fueran configurables de hecho se requiere que sean configurables tendríamos un administrador o más bien dentro del módulo de administración tendríamos